RUBI, 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 RUBI Bueno, muchas gracias. Qué hora difícil, ¿no? Ya es para que circule un mate, un poco de modorra. Bueno, gracias. Mi nombre es Damián Janowski. Soy el otro Jano, también. Soy programador hace muchos años, lo que para mí son muchos años, y logré que me empezaran a pagar por esto, afortunadamente, hace como 10 años. Así que es un montón. Y bueno, ahí a veces tuiteo, y a veces contribuyo a algunos proyectos open source. Hace 3 años cofundé un startup que se llama Educabilia, que es un marketplace de cursos, y lo comento porque Redis es la única base de datos que usamos hace 3 años. Toda nuestra información está en Redis, así que, digamos, también creo que nos ayudó muy bien a soportar tráfico y a escalar bien, y a pensar algunos problemas de una manera interesante. Así que por eso lo comento, y algunos ejemplos están basados en usuarios y cursos, así que para que lo tengan en mente. Bueno, esta charla se llama Redis, más allá del caché y las colas, porque creo que hoy en día, año 2014, y confirmado por una encuestita que mandé hace unos días a la lista, creo que no hay que vender que nadie use Redis. Digamos, todos o casi todos están usando Redis de alguna u otra manera. Pero la gran mayoría lo está usando para un subconjunto de problemas bastante acotado. Por ejemplo, un caché, como se podrían usar muchos otros productos, o una cola de trabajo. Y la verdad, a mí me da un poquito de lástima, porque siento que es como tener una Ferrari y usarla para ir al super a dos cuadras y nada más. Así que el objetivo de la charla es justamente que consideren Redis como una base de datos de primera clase y que quizás hoy a la noche, si vuelven sobrios, que piensen algún feature de alguna aplicación que estén haciendo y digan, bueno, voy a resolverla usando Redis, pensando este problema con las herramientas que me da Redis. Bueno, esto no es una guerra SQL, no SQL, ni relacional o tu base de datos versus mi base de datos. Lo que a mí me importa es que conozcamos más herramientas y estoy muy contento de todas las cosas que se están presentando en la conferencia hasta ahora, porque creo que van en esa dirección. Entonces, que conozcamos más herramientas para resolver los problemas de la manera más correcta. Esta frase que ya está recontatrillada, de que si solo tengo un martillo y todo me va a parecer un clavo, realmente es muy profunda, porque no quiere decir que por conveniencia yo voy a agarrar un martillo y le voy a empezar a pegar a todo, sino que por conocer solamente los martillos, mi mente, mi cerebro va a estar mirando el mundo de una manera que va a hacer que todo lo interprete con esos lentes, digamos. Entonces, tener más herramientas creo que puede hacer que ante un nuevo problema encontremos soluciones más creativas, más eficientes, más divertidas. Bueno, una mínima historia que también me parece importante conocer de dónde vienen y hacia dónde van los proyectos en los que nos involucramos. Corría más o menos el año 2008, me parece, y un italiano que se llama Salvatore Sanfilippo tenía este producto que era una especie de Google Analytics en tiempo real. Y lo que le empezó a pasar, tenía un servidor con un MySQL instalado y le empezó a pasar que tenía problemas de performance todo el tiempo y perdía mucho tiempo con este problema de escalabilidad. Parecido a como decía Haneli, me parece que estaba dándose cuenta que estaba tratando de meter algo en un lugar que no entraba. Así que empezó a desarrollar lo que él desde un principio definió como una base de datos puramente memoria, de tipo clave valor, pero persistente. Y además, muy inspirado por Memcached, o sea que hay algunas similitudes y además el primer protocolo que tenía Redis era 100% compatible con Memcached. Bueno, marzo de 2009, Salvatore hace el primer release público de beta de Redis y empiezan a pasar cosas ahí, más o menos a fines de 2009, que hacen que el interés por Redis empiece a crecer muchísimo y que la comunidad gane mucha atracción. Lo que me parece que empezó a pasar es que algunos usuarios de alto perfil empezaron a mirar Redis, a interesarse, a resolver problemas con Redis. Y esto hizo que, digamos, que gane mucha atracción toda la comunidad. Bueno, estos son algunos ejemplos, seguro no los conocen. Bueno, entonces, a medida que los que usábamos Redis profundizamos nuestro uso, cada vez lo usábamos para resolver más problemas y nos enamorábamos con la comunidad, con Salvatore como el líder del proyecto y todo, como que empezamos a entender Redis como un servidor de estructuras de datos. Digamos, como un servicio al que le hablo por la red y que me expone su memoria, de alguna manera. Y me dice, tenés tipos de datos, estructuras de datos, las que conocemos, la de la clase de ciencia de la computación, y además te doy operaciones atómicas sobre esos tipos de datos. O sea que, en realidad, a Redis lo entendemos como una memoria compartida, no mucho más que eso. Que, en realidad, eso son las bases de datos. Eso es compartir memoria entre distintas computadoras. Pero bueno, realmente, ahora vamos a ver como por el uso que le damos a Redis es bastante familiar este pensamiento. Y algo muy importante, cuando usamos Redis, si lo entendemos así, que, así como usaríamos la memoria de nuestro lenguaje de programación, de Ruby, por ejemplo, así vamos a usar Redis. ¿Qué quiero decir? Es algo obvio decirlo, y lo hacemos naturalmente, que nosotros vamos a definir nuestra estrategia de almacenamiento de los datos pensando en cómo los queremos recuperar. Eso es algo muy obvio y muy común que hacemos todo el tiempo cuando armamos un programa. Las variables y los tipos de datos que elegimos, en general, están optimizados para cómo después queremos consultar esos datos. Esto en Redis es muy importante porque las operaciones que hagamos son limitadas, entonces tengo que acceder como si estuviera accediendo a la memoria. Bueno, esto igual ahora lo vamos a ver con ejemplos. Y, finalmente, obvio, es persistente. Redis tiene dos estrategias de persistencia. Una es un snapshot a disco, que es un snapshot de la memoria que se hace en un archivo binario en disco. Y que eso tiene, obviamente, siempre va a haber un desfasaje entre lo que hay en memoria y lo que hay en disco, aunque sea corto, pero siempre va a existir. Y la otra opción es un log al cual Redis va escribiendo, en el cual Redis escribe todos los comandos que se ejecutan y que ahí yo puedo lograr la durabilidad máxima que podría lograr con cualquier base de datos tradicional. Bueno, entonces, les propongo que miremos algunos ejemplos del mundo real para ver cómo podríamos resolverlos con Redis. Y me focalicé en ejemplos que me parece que, digamos, sería muy difícil resolverlos en una base de datos relacional. O, por lo menos, tendríamos esta sensación de que estamos metiendo algo en un lugar que no va. Gracias, Haneli, por la metáfora. Y pensemos por un minuto de vuelta en este mundo ideal, en el cual tengo, por ejemplo, una sola computadora con capacidad de cómputo ilimitada y memoria ilimitada y no se le corta nunca la luz. O sea, pensemos como si fuese realmente una computadora y lo estoy pensando con la memoria de la computadora. Por ejemplo, un feature muy simple que es darle like a algo, un me gusta a algo. Entonces, pensando, así que tengo usuarios en mi sistema y, por ejemplo, puedo tener cursos. Bueno, yo creo que lo pensaría si tuviese que resolverlo en Ruby. Digo, bueno, tengo un array, un conjunto, algo así, que le voy a poner un nombre. Y este nombre puede ser, bueno, los likes del usuario ID 1. Supongo que es algo bastante natural. Y ahí, cada vez que un usuario hace like, voy a ir agregando elementos ahí. ¿Sí? Bueno, esto creo que es bastante gráfico y natural. ¿Todos leen ahí? Perdón. ¿Se lee? Bueno, en Ruby, esto es, perdón, en Ruby, llamando a redis, esto es redis sad, que es set add. La S es por el set, porque esto es un conjunto. Y voy a agregar a esta clave, que podríamos pensarlo como el nombre de mi variable, el elemento A. ¿Sí? Y ya puedo, ahora que tengo este conjunto, este, perdón, esto no lo tengo que, digamos, esto funciona así como lo puse. No tengo que pre-declarar nada, no tengo que avisarle a redis que voy a usar conjuntos, que las claves van a ser estas. No tengo que avisar nada. Esto lo corro, el set no existe, se crea y se le agrega el elemento A. Entonces, ya puedo empezar a operar sobre este conjunto. Puedo preguntarle la cardinalidad de ese conjunto y redis me va a volver un 1. ¿Sí? Bueno. Nuestro producto la rompió y ahora tenemos dos usuarios que le gustan cuatro cursos a cada uno. Entonces, por ejemplo, sería bastante razonable pensar que quiero armar la funcionalidad de que cuando un usuario está viendo el perfil de otro usuario, mostrarle, por ejemplo, qué cursos le gustan en común. Eso sabemos que se llama intersección. Y si yo tuviera dos conjuntos, incluso en Ruby, puedo hacer ampersand y los intersecto y tengo los elementos en común. ¿Sí? Esto en redis es exactamente igual. Llamo un comando que es setintercept, le digo qué conjuntos quiero intersectar y me devuelve la respuesta. Y listo. Entonces, lo que quiero empezar a mostrar es que la forma de modelar las cosas en redis es muy similar a cómo lo haría en memoria en mi lenguaje de programación de todos los días. De vuelta, ahora estoy un poco repitiendo lo que ya se dijo, pero el pasaje a una tabla o una base de datos relacional es un salto mucho más grande. Este era un slide que no entraba, pero lo agregué de vuelta en base a la charla anterior que me gustó mucho. Y es que este es el sitio de documentación de redis. Y acá están documentados todos los comandos de redis con la explicación, ejemplos y incluso pueden interactuar con cada comando. Pero acá está la complejidad de cada comando. Entonces, muy arriba en la página, y esto me parece que expresa lo importante que es para la comunidad de Redis y para Salvatore puntualmente entender la complejidad algorítmica de los comandos que se corren para que podamos entender la complejidad algorítmica de las construcciones que armamos, está acá arriba la complejidad. Entonces, acá sabemos que, en el peor caso, la complejidad de intersectar dos conjuntos es la cardinalidad del conjunto más chico, por la cantidad de conjuntos que estemos intersectando. Entonces, esto nos hace, aunque sea, reflexionar por un minuto sobre cómo va a performar los features que vamos agregando a nuestro sistema. Bueno, otro feature que podemos implementar y que también es bastante común, followers. Por ejemplo, que usuarios sigan otro usuario. Puede ser que usuarios sigan temas, algo así. Entonces, de vuelta, yo digo, en mi cabeza diría, tengo un conjunto que son los followees, o sea, los que yo sigo, por usuario, ¿no? Y es una bolsa, es una bolsa. Últimamente pienso todo en bolsa, bolsa, bolsa. Y cuando un usuario da follow a otro usuario, ¿qué hago? Agrego el ID del otro usuario en este set y ya está. Ahora, sabemos que esta relación es, de alguna manera, tiene una doble representación. En general, yo quiero mostrar o quiero representar que yo sigo un usuario, entonces, el conjunto de usuarios que siguen al otro usuario tengo que estar yo también. O sea, para mostrar los dos perfiles, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de vuelta, si yo lo hiciera en memoria, tendría que al mismo tiempo agregar acá y agregar acá. Son dos conjuntos, unos para un usuario, otros para otro usuario, ¿sí? Es como una relación, digamos, bidireccional. Esto lo puedo hacer, como ya sabemos, agrego a dos conjuntos diferentes. Hasta ahora está bien. Pero tengo que ocuparme de hacer las dos cosas. Digamos, no hay forma de decirle a Redis una regla que diga que cuando yo agrego acá, agrega acá, ni nada por el estilo. Es como si fuese memoria de nuestro sistema. Hacer unfollow es limpiar todo lo que hice. Tengo que sacar el elemento de los dos lugares donde lo puse, ¿sí? Bueno, esto nos lleva rápidamente al tema transacciones. Acá ya estamos empezando a hablar que una operación lógica, que es seguir un usuario o dejar de seguirlo, implica por lo menos dos comandos de Redis. Y que yo los puse uno atrás del otro, pero son dos comandos separados, ¿sí? Entonces, Redis nos provee algunos elementos para poder hacer transacciones, ¿sí? El primero temporalmente y el más sencillo, y que sirve para muchos casos, es este par de comandos que es multi y exec, ¿sí? Multi es un comando que cuando yo lo ejecuto, Redis entiende que todos los comandos que yo le mande los tiene que aguantar, los tiene que agregar en un buffer y esperar a que yo le avise el exec. Si a mí se me corta la conexión por acá o si se me corta la luz o cualquier cosa, todos estos comandos se descartan y no pasó nada, nadie se enteró de nada. Bueno, entonces pensemos cómo se comporta esto con las propiedades de las transacciones tradicionales que conocemos. Con respecto a la atomicidad, esto es atómico porque Redis me garantiza que o se corren todos los comandos o no se corre ninguno, ¿sí? Así que eso sería atómico. Consistencia. En general la consistencia se refiere a que el estado posterior a la transacción sea consistente con todas las reglas que le definimos al motor de la base de datos, que ya sean chequeos de integridad referencial o que se corran los triggers o que se actualicen los índices. Todo eso en Redis no existe, así que como se dijo hoy a la mañana, es buenísimo porque es buenísimo no tener ese problema. Redis me garantiza esa consistencia, quizás me da la consistencia de que los tipos de datos, no rompí ningún tipo de datos, por ejemplo, pero fuera de eso es la única garantía de consistencia. Con respecto al aislamiento, Redis me garantiza que me va a correr todos los comandos que le pasé entre el multi y el exec, uno atrás del otro, y que no se me cuela nadie en el medio. O sea, que no se va a atender a ningún cliente en el medio de esos comandos, así que no hay ningún tipo de condición de carrera posible. Y la durabilidad depende 100% de cómo tengamos configurado Redis. Como decía antes, hay dos estrategias principales para guardar en disco, y depende cómo las tenga configuradas, pero si yo quiero puedo configurar la durabilidad máxima, que tiene un impacto obviamente en la performance, pero puedo lograrlo y tener todo en disco todo el tiempo. Bueno, algo que apareció más tarde, que solamente lo quiero mencionar, es la posibilidad de correr código de Lua del lado de Redis. Y lo menciono acá porque un uso muy común es para lograr transacciones. Entonces, el cliente puede mandar un script en Lua con los argumentos que quiera pasarle, Redis lo ejecuta atómicamente, no atiende a nadie en el medio, y luego recibe una respuesta. Entonces, para algunas transacciones que ya son un poco más complejas, que impliquen leer datos, condicionalmente hacer otras cosas y muchos comandos, puede valer la pena mirar Lua. Bueno, otro ejemplo. Un rate limiter. Tenemos nuestro producto, queremos que ningún usuario mal intencionado o distraído se abuse de nuestra API o de nuestra web, entonces vamos a poner un rate limiter. Bueno, veamos cómo lo haríamos. Espero que se vea. Imaginemos que tenemos una... Perdón. Esto representa el tiempo. Entonces, en este momento, la 1 y 24, que es la hora de la mañana que estaba terminando esto, tengo un primer request del primer usuario. Entonces, digo, bueno, voy a crear una clave, una variable en memoria, que sea la IP del usuario, que es este foo, concatenado con el minuto actual que estamos viendo. Digamos que queremos, no sé, 100, máximo de 100 requests por minuto por IP. Sí, me parece que sería algo... Es algo... Una forma muy común que las APIs limitan su uso. Y en esa variable tendría un contador que lo voy a ir incrementando cada vez que reciba request de su usuario. Cuando se pase el umbral, le voy a tirar un response de que no tiene permiso y listo. Entonces, recibo el primer request, incremento. Recibo el segundo, incremento. El tercero, incremento. Listo. Se pasó el minuto. Ahora estamos en el minuto 25. Esta clave ya no la toco más. Ahora los requests los voy a guardar en esta nueva clave. Incremento, 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 hasta que llego a 100, 101. Veo 101, entonces, podría decirle al usuario, Flaco, ya está, 403, no tenés permiso. Si viene otro usuario con otra IP, no pasa nada. Es otra clave, es otra variable, no hay ningún conflicto. No los veo bien, pero se entiende. Sí, perfecto. Bueno, entonces, hasta acá me parece que está bastante bien. El único problema que tengo es que estaría derramando memoria a lo loco, porque todas estas claves me van a quedar ahí acumulándose en Redis y alguien las tiene que limpiar. Redis no hace mucho por nosotros. Por suerte, podemos usar algo que... Bueno, ahí yo puedo pedir el valor de... Podemos usar una operación que es expire. Yo le puedo decir a Redis, esta clave, cualquiera sea su tipo, esta clave, dale, por ejemplo, 60 segundos de vida. Después de los 60 segundos, borrala si necesitas, pero básicamente esa clave deja de existir. Entonces, usando algo que en realidad quizás uno lo pensaría como para un caché, como algo de, bueno, seteo una clave y después expiralas y la refresco, estoy usándolo como un feature de primer nivel. Es semánticamente importante que Redis me borre estas cosas, porque si no, me va a estar creciendo la memoria infinitamente. ¿Sí? Bueno, entonces, para mostrarles brevemente... Perdón... Bueno, ahí algo se termina de ver. Pero estas 10 líneas, más o menos, son la implementación de este rate limiter en Ruby. Construyo el timestamp del minuto actual, armo la clave con la IP que me pasan, pido el valor. Si existe y es mayor a 100, no tiene permiso. Si no, utilizo multi-exec, incremento, expiro y tiene permiso. En un framework de Ruby, por ejemplo, Cuba, hago esto, o en el lado de la IP, listo. Y tengo un rate limiter con muy poca complejidad. O sea, tanto en mi base de datos como en mi código, hay muy poca complejidad. Y sé que esto escala buenísimo. Y ya está. Piensen, si quieren un minuto, cómo lo resolverían en una base de datos relacional. Listo, se acabó el minuto. Otro feature, y es el último. No sé cómo estoy de tiempo, pero no me puse... Perfecto. Buenísimo. No me puse el contador. Recomendaciones. Un feature que hoy en día es recontra común, es decir, bueno, ahora desde la perspectiva del curso, digamos, un usuario entra a un curso, decime qué otros cursos son parecidos y le podrían gustar a este usuario. Aclaración. Hay papers escritos. Hay formas muy complejas de resolverlo. Una se llama, por ejemplo, filtros colaborativos. Hay gemas que lo hacen. Háganlo el fin de semana. Está buenísimo. Les voy a mostrar una solución que puede ser algo mucho más simple y que igual puede funcionar muy bien por mucho tiempo. Entonces, de vuelta, imaginando que tengo el usuario 1 con la bolsa de los cursos que le gustan, vamos a usar una estructura de datos que tiene Redis que se llama sorted set. O sea, un conjunto ordenado. Es un conjunto. Los elementos son únicos, pero los elementos tienen un puntaje que los ordena en ese conjunto. Acá tenemos el elemento R que tiene el puntaje 3, el T tiene puntaje 9. Entonces, ahora lo que va a pasar es el usuario 1 le va a dar like al curso C. Entonces, ahora tengo que hacer algunas cosas. Voy a crear una variable que es similar C, por ejemplo, que es los cursos similares a C. Y ahora voy a agregar, como ya vimos antes, voy a agregar al conjunto de los likes del usuario el elemento C. Pero además, en esta variable voy a guardarme los otros cursos que le gustan a este usuario y les voy a poner por ahora un puntaje de uno a cada uno. Porque por ahora en mi sistema es lo único que pasó. Lo vi a C, lo vi junto con A y con B una sola vez. Bueno, esto está explotando, así que tenemos dos usuarios de vuelta que le gustan el B y el D. Y ahora lo que va a pasar es que el usuario 2 le va a gustar también el curso C. Entonces, lo que tengo que hacer es a los otros cursos meterlos en este conjunto e incrementar en uno su puntaje. Porque yo quiero saber cuáles son los más parecidos a C, por ejemplo. Entonces, B ahora tiene un puntaje de dos. Y es verdad porque está dos veces junto con C. ¿Se entiende, no? Bastante sencillo. Bueno, esto en Redis, ¿cómo se hace? Entonces, comando zincrby. Z es el prefijo de los sorted sets, o sea, de los conjuntos ordenados. Y le digo, incrementame el puntaje de un elemento en lo que yo quiera. Entonces, en esta clave que contiene todo este conjunto, incrementame en uno el valor de B. Incrementame en uno el valor de D. En un caso, B existía y se incrementa a dos. Y en el otro caso, D no existía, se inserta y se incrementa a uno el score. Vieron que acá ya se van ordenando solos, ¿sí? Yo inserto y ahora B pasa a estar a la derecha, ¿sí? Entonces, ya está. Me parece que lo estamos viendo que es muy fácil decir, dame los cursos más parecidos a un curso que ya conozco. Lo único que tengo que hacer es agarrar un rango, que lo puedo hacer por el puntaje, o sea, el rango es por el puntaje. Y le puedo decir, dame, le pido acá con el rev, que quiere decir el índice, perdón, el orden al revés, porque yo sé que los puntajes más altos son los más parecidos y los quiero primero. Dámelos al revés y dame el top tres de cursos más parecidos al curso C. Entonces, con primitivas muy sencillas y que conocemos como un conjunto ordenado y como estos conjuntos y operaciones atómicas muy sencillas sobre estos tipos de datos, podemos construir este feature en una hora de trabajo, quizás, y puede andar muy bien y nos puede hacer muy felices. Bueno, en fin, ¿cómo estamos? Perfecto. Entonces, la idea fue esta. Mostrar algunos ejemplos que me gustan, que me parece que especialmente son difíciles de resolver con otras tecnologías. Y la verdad que esto, que puedan un día, el fin de semana, pensar algún feature, decir, bueno, esto es una oportunidad para implementar algo o detectar un punto de dolor en la aplicación que tengan y decir, bueno, quizás ahora con esta vuelta lo podemos resolver con Redis. Y pensando en Redis, realmente, como el único lugar donde tengo guardada esa información. No que, si esto se cae, bueno, no importa, la aplicación se recupera sola y se reconstruye todo. ¿Sí? Cosas que no mencioné. Sentinel, que es la solución de Redis para lograr alta disponibilidad en un esquema Master Slave. Cluster, que es algo que se está desarrollando hace mucho tiempo y recién hace muy poquito que se lanzó una primera beta. Es la forma de tener sharding automático en mucho, o sea, un cluster de Redis en muchos, obviamente, muchos servidores. Tema de backups, que se pueden hacer, es fácil, es copiar un archivo. Lua, lo mencioné muy por arriba, pero creo que da para charlar un poquito más. PubSub. Bueno. Como dijo Salvatore, en un meetup hace varios años, Redis tiene muchas almas. Y realmente Redis son, digamos, cosas tan primitivas que, y tiene tantos features distintos, como poder cachear, poder usarlo como una base de datos normal. Estas estructuras de datos bastante interesantes con estas operaciones que están muy buenas. Más el PubSub. Bueno, realmente tiene como distintas almas y lo podemos usar para muchas cosas. Así que piensen algo en que lo podrían usar y ojalá que los haga muy felices. Al principio mostré ese gráfico. Esto es un Google Trends de búsquedas de Redis. Esto sigue siendo Redis y esto es MySQL. O sea, todavía seguimos siendo un pixel ahí, pero esto me parece que está muy bueno. O sea, me parece bueno que el interés por las bases de datos tradicionales vaya bajando a medida que van creciendo, Neo4j, Redis... Estoy pensando cuál más puedo mencionar. Arango de B. Arango de B, iba a decir Mongo, pero no. Pero bueno, está bueno que todas estas líneas vayan un poco emparejándose y que tengamos más herramientas en nuestra cabeza, que nuestro cerebro conozca muchas herramientas y podamos detectar cuál es la mejor y pensar los problemas de una manera... resolverlos de una manera más creativa y más interesante. Eso es todo. Muchas gracias.